Boas, son Gigi y Temer Panic. En esta ocasión traemos un episodio 10 de Reverse Benchbladon. Te afecto de Mikosaki. Espero que os guste. Episodio 10 Vale, compitamos. Ya veremos quién de las dos puede hacer que Mikosaki se enamore antes. No tienes ni idea de cuántos hombres andan detrás de ti. Yuhu me retó y Mikosaki me dijo cosas raras. ¿Por qué dijo algo tan... pasito de repente? Recuerdo su semblante serie. Incluso pude sentir la sensación de Mikosaki agarrando de los brazos. Por cosas tan nimias, el corazón me volvió la tierra en fuerza. Sacudí la cabeza intentando que ese pensamiento desapareciera. Señorita Gamer, ¿qué haces? ¿Ah? Grité porque de repente había escuchado a alguien decir mi nombre. Oh, eh... lo siento. Cuando miré atrás, Akashi estaba detrás de mí con los ojos abiertos como platos. Akashi... ¿Qué susto te he dado? ¿Estás bien? Dijo Akashi disculpándose. Me sentí culpable. Lo siento. Siento haber gritado así. Me disculpé rápidamente. Akashi me miró preocupado a los ojos. ¿Volves a estar preocupado por algo? Eh... No me salían las palabras. Sí, Akashi es tan amable. Sí, Akashi es tan amable. Sería buena idea hablar con él. No puedo contarle que Chujo y yo vamos a pelear con un besate. Además, no sé qué haría ella si nos ve esta noticia. Mientras estaba en silencio, bajé la mirada. Akashi se quedó mirando. Señorita Reimer, ¿te puedes quedar quieta un momento? ¿Qué? Hacé la mirada al no entender lo que quería decir. Él sacó papel y un pincel y se puso a dibujar. Akashi, ¿qué estás dibujando? Cuando le pregunté, me lo respondió con una silencio adorable. Me dio papel con el dibujo. ¿Esto? Me había quedado sin respiración. Lo que estaba dibujando era el perfil de una mujer. Miraba hacia abajo y parecía algo triste. El dibujo era... Siento haberte dibujado sin pedirte permiso, pero eres tan bonita. Dijo tímidamente a la vez que bajaba la mirada. Estaba fascinada. El dibujo estaba hecho con tinta negra japonesa, sumi, un monocolor. Pero las sombras hacían que fuera sólido y era tan genial que no podía creer en lo que acabó. Sabía que era un artista, pero no sabía que dibujaba así. Al mirar el dibujo, sentí una gran paz interior. Akashi, gracias. Me siento mucho mejor en mi arte de dibujo. Le sonríe y él me devolvió la sorpresa con una flor. Me alegra mucho ir eso. Akashi y yo nos leímos juntos y Murasaki se acercó a nosotros. Señor Murasaki. Akashi, ¿estabas aquí? Akashi hizo una reverencia con una gran sonrisa. La expresión de Murasaki era severa. No pude mirarlo a los ojos porque todavía me recordaba de lo que había pasado el otro día. Murasaki, eh... Intenté decir algo amable, pero no pude. Te llevas muy bien con Akashi. Sus palabras fueron como una apuñalada en el corazón. ¿Qué? Alcé la mirada, sorprendida, y vi a Murasaki que miraba con tristeza. Señor Murasaki, no sé qué os ha pasado a ti y a la señorita Reina, pero... Solo intentaba animarla, ya que parecía deprimida. Dijo Akashi lenta y amablemente. Entonces suspiró y continuó. Akashi... Señor Murasaki, no quiero seguir viéndola sufrir. Murasaki puso cara como de estar a punto de hacer algo. Me sentí algo sorprendida por lo que acababa de escuchar. Akashi, ¿qué estás diciendo? Murasaki, la verdad es que... Akashi, ¿qué estás diciendo? Intenté negar lo que Akashi había dicho. Porque me daba vergüenza y porque estaba tratando de acercarnos a Murasaki y a mí. Murasaki me miró dubitativo, así que me quedé en silencio. Señorita Gamer, algún día te la prenderás si no eres honesta contigo misma. Dijo Akashi gentilmente y me di un poco. Naturalmente, no pude evitar dar un paso hacia Murasaki. Justo cuando pensaba que Murasaki volvía a estar como antes, escuchó una vez. Murasaki, Akashi... Chufo colgó hacia nosotros alegremente. Su voz era como una campanilla. Chufo... Tú, otra vez rodeada de chicos. ¿Con cuántos chicos tienes que jugar para sentirte satisfecha? Chufo me miró fríamente. Jugando con chicos... Eso me molestó y no pude evitar responderle. No estoy jugando con ellos. No estoy jugando con ellos. Me gusta Murasaki. Cierro la boca. Me gusta Murasaki. Me doy cuenta de lo que acababa de decir demasiado tarde. Me tapé la boca con la mano y casi entré en pánico. Murasaki me miró impactado, pero yo no pude mirarle. Estaba demasiado avergonzada. Entiendo. Chufo se echó a reír. Siempre me decías que Murasaki era como tu hermano pequeño. Menuda hermana mayor estás hecha. También he oído el rumor de que el señor Rukujo te ha dado una carta de amor. ¿A cuántos chicos tienes que engañar para sentirte satisfecha? Chufo me siguió presionando. No estoy engañando a nadie. No voy a... ¿Cuánto tiempo piensas continuar así? ¿Qué pasa ahora si el señor Fujitsu se entera de esto? Me meteré en un lío si el señor Fujitsu malinterpreta la situación. Me encogí y Chufo trató de decir algo, pero... Señorita Chufo, ya es suficiente. Para mi sorpresa fue Akashi quien lo detuvo. Pude ver la milada molesta de Chufo en los grandes ojos de Akashi. Señorita Chufo, ¿por qué has venido aquí? Fues de tú la que me aconsejó que viniera a animarla. ¿Qué? Miré a Chufo sorprendida. Chufo apartó la mirada como si yo le diera miedo. ¿No estás celosa porque todo el mundo la quiere? ¿La señorita Gamer no es la de tu mejor amiga? La cara de Chufo se descompuso. Akashi se acercó a Chufo lentamente. ¿Hasta cuánto vas a seguir con la cabezonería? ¿Estás desesperado porque no puedes tragarte el tu orgullo? Chufo era mayor que yo y Akashi mejor que yo. Pero en ese momento Chufo sentía ante las palabras de Akashi como una niña pequeña. Dices esas cosas Akashi, pero tú también crees que Gamer es mejor que yo, ¿verdad? Yo no creo que lo sea. Mi posición social es mejor. Soy más guapa y estoy mejor educada. Y pensé que podría separar a Murasaki de ella si Gamer se comprometía con Aoi. Además, solo te preocupas por ella. Tú también solo te preocupas por la señorita Gamer. Aunque solo tratas de engañar a la señorita Gamer, ¿a quién culpas ahora? ¡Akashi! Chufo parecía que iba a romper a llorar, pero de repente abrazó a Akashi. Murasaki y yo nos quedamos de pie mirándolos el uno al otro. Pero Akashi no cambió su actitud, sino que la abrazó con naturaleza y le acarició la espalda. Probablemente Akashi ya conocía el lado oscuro de Chufo cuando yo aún no lo sabía. Chufo siguió abrazando a Akashi mientras lloraba y se disculpaba repentinamente. Al verla así, mi enfado fue desapareciendo. Incluso me sentía avergonzada por haberme vuelto contra ella. Era mi mejor amiga y desconocía sus verdaderos sentimientos. Y hasta aquí el episodio 10. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dar like y compartir. Y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que subo. Gracias por verme. Naika logo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!